Hola, ¿qué tal, cracks? Las pésimas noticias para la selección de Costa Rica continúan luego de que el reconocido periodista español Mr. Chip adelantara el ranking FIFA del próximo mes. Según Mr. Chip, Panamá superará a Costa Rica y le arrebatará el primer lugar de la clasificación centroamericana que tenía desde hace nueve años. Con el nuevo ranking, Costa Rica cederá un lugar y se ubicará en la posición 46, mientras que Panamá se pondrá en el lugar 45 luego de obtener el subcampeonato en la Copa Oro y colarse entre los cuatro mejores de la Nations League. Esto se sumará al balance negativo de Costa Rica en los últimos años donde no se ha logrado competir con la La Confederación tanto en selecciones menores y mayores, tanto a nivel masculino como femenino. A nivel mundial, Argentina seguirá comandando, seguido de Francia, Brasil, Inglaterra y Bélgica. Es donde no hay mayores argumentos contra los que debatir y sobre todo cuando los números son los que golpean tanto ese tipo de circunstancias. Ayer yo decía en la transmisión con los compañeros aquí con Andrés y con Eduardo, cuando estábamos en el previo del partido, que había mucha gente, un sentimiento de muchos costalicenses que yo sé que estaban ayer con que ojalá ganara Panamá, con que ojalá Panamá se metiera en la final y que pudiese ganar y romper la hegemonía de México y de Estados Unidos y demás. Y ayer yo les compartí a los compañeros que a mí sinceramente me daba igual quién ganara, si ganaba México o ganaba la selección de Panamá. Yo pienso en la selección de Costa Rica, yo pienso en lo nuestro. Y para mí, si ayer Panamá ganaba, yo creo que no era un beneficio para el fútbol de nuestro país. En este momento hay que ser muy, muy consecuentes. La fotografía de hoy, la fotografía de hoy dice que Costa Rica está muy lejos de ser la mejor selección del Istmo. Que Costa Rica está muy lejos de siquiera competirle a México, a Estados Unidos, incluso a la misma selección de Canadá. Que estamos lejos de ese nivel y que a la vuelta de la esquina tenemos la eliminatoria mundialista. Ayer lo conversábamos en el sentido de que particularmente pensaba de que México tenía que ganar la Copa Oro. Hacer más grande a México, si México es de por sí ya grande, México es un gigante. México es ácido y será la selección más grande de la Copa Oro. Estados Unidos ha estado a la par y está a la par y está a la par y en algunos momentos lo llega a pasar, sí. Pero lo de México es algo superlativo. México es la selección grande del fútbol de la Conca Carta. Pero la preocupación que haya una selección como Panamá que comience a sacar diferencia, eso sí, nos debe llenar de preocupación. Y nos debe llenar de una tensión total. Ya es hora de que de verdad nuestros dirigentes comiencen a tomar las cosas en serio. Porque como lo hemos manifestado aquí en otras oportunidades, aquí hay un grupo de dirigentes que se están encargando de matar solita, ellos mismos, a la gallina de los huevos de oro. El desencanto que hay de la afición por el fútbol, el desencanto que hay por selección nacional, el desencanto que hay alrededor de todo lo que tiene que ver con la Federación Costarricense de Fútbol. Eso no es fácil de volver a ganar. Eso no es sencillo. Aquí llegamos a un momento en donde jugaba la sele y todo el país, o por lo menos un altísimo porcentaje del país, con camisetas rojas de la selección y con esa expectativa de que juega la sele. Hoy no es así. Hoy no es así. Basta con que ustedes conversen con los dueños de bares y restaurantes. ¿Cuánta gente llegó a ver los partidos de Costa Rica en la Copa Oro? ¿Cuánta gente llegó a ver los partidos amistosos? Usted conversa con los dueños de bares y restaurantes y le dicen, no hombre, ya no. No pasó nada. Usted conversa con dueños de bares y restaurantes cuando aquí juegas a prisa y la liga y el impacto no es el mismo. ¿Por qué? Porque los mismos dirigentes del fútbol de este país se han encargado de ir matando poco a poco la gallina de los huevos de oro. Porque los mismos dirigentes del fútbol de este país, con sus actitudes complacientes, con esa condición de que lo único que les importa es su propio equipo y no los demás, han hecho que el fútbol de este país haya caído en un desencanto generalizado. Claro que los aprisistas están felices porque su equipo es bicampeón nacional, por supuesto. Y estoy seguro que los liguistas van a estar felices si la liga es campeón en diciembre o los aficionados del herediano. Pero nosotros no podemos estar compitiendo. Nosotros no podemos generar que el fútbol lo sostengan estos tres equipos olvidándonos de todo lo que sucede alrededor. Porque resulta que seguimos teniendo estadios imposibles de acceder. Estadios a los que usted no puede llegar a ver un partido de fútbol. Estadios a los que de mañana en ocho días arranca el campeonato nacional y es exactamente la misma cosa. No ha cambiado nada. Entonces, no se invita el público a ir a los estadios. ¿Con qué ganas va a ir el público a los estadios de fútbol de este país? Incluso de equipos grandes. Incluso de equipos grandes. Entonces, desde ahí comienza el mal que en este momento tenemos y que hemos venido en picada durante los últimos nueve años. donde tenemos nueve años de estar cayendo y tocando fondo. Yo no sé si el fondo ya lo tocamos o quedará tocar más fondo. Que para mí, insisto, el fútbol de Costa Rica no merecía. Y lo sostengo acá y lo dije en Qatar. Y los que ustedes nos han escuchado, los que son oyentes nuestros, saben que es cierto. Que desde hace mucho rato nosotros lo dijimos por acá. Fuimos al Mundial. Nos sentimos muy felices de ir al Mundial. Pero el fútbol de Costa Rica no merecía ir al Mundial. La dirigencia de este país no merecía ir al Mundial. No lo merecía. Afortunadamente eso nos impidió tocar fondo. ¿Pero qué fue? No se hizo nada. Se metió la basura debajo de la alfombra y ahora sí estábamos tocando fondo. Con selecciones menores inexistentes. Con una selección mayor que no asusta a nadie. Donde en Centroamérica ven a Costa Rica y ya no ven aquel equipo temible. Sino que más bien hoy ven tres puntos. Hoy ven tres puntos al portador. En eso hemos caído. Y falta el femenino. Bueno, ni me diga con el femenino. Pero los responsables de esta debacle, ahí están. Los responsables ahí siguen metidos. Y los responsables no están asumiendo el rol que le corresponde. Y quieren quedarse. Y quieren quedarse algunos de ellos. Ojalá. Ojalá que por eso arrancamos con esto, Eduardo, y compañeros. De que ojalá esto sea una situación en la cual esta semana sea clave. Y que la misma afición también proteste. De la forma que tiene que protestar. Aunque eso molesta. Aunque eso molesta. Porque yo he recibido críticas de estos dirigentes y conversaciones que hemos tenido. Donde nos dicen, ustedes no cuidan el fútbol. Ustedes no cuidan el negocio del fútbol. Ustedes no pueden instar al aficionado a que deje de apoyar. Uno no los insta. Ustedes mismos se buscan ese tipo de acciones. Y se merecen ese tipo de acciones. Yo escuchaba ayer, y yo era la postura, y ayer lo conversábamos, de que yo soy uno, o era uno. No sé, quería que ganara Panamá. Yo quería que ganara Panamá. Y entiendo muy bien el punto de Cristian. Y que ayer lo decía Adrián. Ayer lo decía también Andrés. Que ellos pensaban más en Costa Rica. Y pensaban más que Panamá no se nos fuera arriba. Pensando en el bien de Costa Rica. El cual tiene mucha razón. Pero a mí también se me hacía muy justo el hecho de premiar cuando se hacen bien las cosas. Y si bien es cierto, lo de Panamá hoy es de preocupación para nosotros. Hoy lo de Panamá es de encender todos los estados de alerta que podamos encender adentro de la Federación Costarricense de Fútbol. Es también una demostración que, aunque se tenga poco material, y me refiero a nivel de infraestructura. Porque Panamá tiene poca infraestructura. Si nosotros estamos mal de infraestructura, Panamá está peor que nosotros. Un trabajo serio, un buen entrenador, un buen proceso de Liga Menor. Con entrenadores buenos y con la identidad que les ha dado los del Ivaldez principalmente. El proceso de Liga Menor. En algún momento hasta Manchope, Javier Vicente estuvo por ahí también. Demuestra que hay un camino en que se pueden hacer las cosas. Y que se puede hacer bien. Un camino que nosotros lo olvidamos. Un camino que nosotros hoy no existe dentro de la Federación Costarricense de Fútbol. Donde se anda por la libre. Donde se va por la libre. Donde uno, por lo menos desde afuera, le queda la sensación que el director de selecciones nacionales trabaja con algunas selecciones menores. Trabaja específicamente ahora metido con la selección femenina. Metiéndose dentro del trabajo de la selección femenina. Pero en la selección mayor no pasa nada. Él ahí no tiene ningún tipo de peso ni injerencia. Él ahí no toma ningún tipo de decisión. Don Luis Fernando Suárez tiene la vía libre completamente de hacer y de elegir lo que quiera para las selecciones nacionales. Y un norte claro. Y eso lo hemos destacado y lo hemos visto. Es más, desde que estaba Don Carlos Watson como director de selecciones nacionales. Y donde duraron más de un año. La Federación Costarricense de Fútbol duró más de un año para elegir un director de selecciones nacionales. ¿Quién era jefe de los entrenadores? ¿Qué estilo de juego? ¿Cuál era el norte que se quería buscar en Liga Menor? ¿En selecciones menores? ¿El trabajo? ¿La planificación? Yo creo que hoy estamos, y en eso sí estoy muy de acuerdo con Cristian Andrés, de que hoy estamos viendo y recogiendo lo que hemos dejado de sembrar. Los frutos malos en nuestra cosecha se debe al mal trabajo que se hizo a la hora de cultivar. Pero eso, por lo menos a mí no me quitaba la intención o el ideal de que Panamá, por su buen trabajo y esfuerzo, a mí me gustaba la idea de que ganara Panamá. Por eso, porque creo que era un premio lo que han hecho. Sí. Yo nada más me voy a devolver a lo que hablábamos la semana anterior. Porque Cristian nos acaba de decir. A la gente no le gusta cuando uno nombra a ciertos protagonistas. Y acaso del 2015. Y ahí le tengo que sumar, no sé, clasificación a un par de cosas que no hemos ido. Y lo del Final Four y todo lo demás. Y el Mauriz reveló, o sea, tiene que ver como un fracaso. Bueno, es la por selección. Ponele 20 fracasos, principalmente de ediciones menores. Y también de la selección mayor. O sea, ¿quién va a poder defender, en serio, quién va a poder defender un trabajo como estos? No. Nadie. Muy difícil. Nadie. Ni ellos mismos se pueden defender, es la verdad, Cristian. No, jamás. Ni ellos mismos, por más de que quieran decirnos y quieren explicarle al aficionado de que las cosas están bien, o que las cosas van por el camino correcto, o que las cosas no se han dado porque, sí, otras selecciones han mejorado y que nosotros nos quedamos en el camino, como lo dice el discurso de Luis Fernando Suárez, donde dice, ojo, Costa Rica, ojo. Ustedes pensaron que estaban bien y otras selecciones estaban mejor. O sea, no. Yo creo que esto también es parte de la planificación. Tantas veces lo ha hablado aquí Rolando Fonseca y lo hemos dicho. Que aquí no tenemos un norte. Y estamos a la vuelta de la esquina para que llegue un comité ejecutivo nuevo. Pero a mí me gustaría saber cuál es el norte y cuál es el rumbo, el destino a seguir para nuestras selecciones. No solo la selección mayor, sino que toda la estructura de la Federación Constituyente de Fútbol. De lo contrario, vendrán nuevos personajes y vamos a seguir sumando fracasos. Entonces, Cristian, hoy, más que nunca, cuando vemos este ranking de la FIFA, otra vez, le duela a quien le duela, hay que buscar responsables. Creo. Y el único responsable, perdón, Richie, no es, no es Luis Fernando Suárez. No. Es parte del fracaso. Es parte del fracaso. Pero, señores, hay mucho detrás del fracaso. Muchos. Y aunque no les guste, y aunque no puedan salir a cenar, y aunque arruguen la cara, y aunque manden mensajes, y aunque no les guste escuchar la radio, no les guste escuchar el programa, pues yo les pregunto, ¿cómo los vamos a defender? No se puede. No se puede. Hoy estamos cuartos de un ranking donde estábamos muy tranquilos, donde estábamos a pierna cruzada, donde veíamos todo. No nos van a llegar. Es más, yo voy al ranking y veo a la selección de Jamaica, y cuidado, no, la selección de Jamaica en cuestión de un año, menos de un año. Ah, claro. Nos mandan a nosotros quintos. Con ese equipo. Por supuesto. Hay dos cosas, nada más. Richie, nada más. Y recuerden que el ranking de la FIFA es sumamente importante para las otras competiciones. Ahora sí es importante. Eso es lo que preocupa. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar otra vez a pierna cruzada? ¿No? No, no, de lo que decía Chris. Tocamos fondo. No sé si vamos a tocar más fondo o este es el fondo. Y es que no sé quién será más fondo, ¿verdad, Chris? Sí, Day. No ir al Mundial. Day, sí, o sea, ya sería lo último. El mayor fondo era no ir al Mundial. Y reitero, yo creo que todos nos alegramos de que la selección fuera al Mundial. El problema es que la selección fuera al Mundial. Gracias.